¿Qué es el futuro negro aciago? ¿Cómo no? Vero, el de Zaragoza también. Así es, un acuario fluvial, pero que no tiene nada que ver para concienciar, porque al final también, pues todo lo que se vierte en los ríos llega a los mares. Y no sé si realmente este aspecto, esta recreación que tenemos aquí, es la que tienen los mares ahora mismo. Pues en alguna parte de ellos, si tienen la acuaria de Zaragoza, lo que buscamos es impactar con este acuario. Sobre todo para los 15, 20 niños que vienen todos los años de visita, tratamos de concienciarles de la importancia de mantener nuestros ríos en un estado saludable, porque todo está conectado y de su salud depende de nuestra salud. Porque claro, aquí con tanta contaminación como vemos hay dos peces, no más. Eso es lo que se busca, impactar a los niños. Entonces, en este tanque de contaminación que llamamos, que es un taller que hacemos de contaminación y de reciclado, ponemos peces muy poquitos y como muy feos. Luego al lado ponemos un acuario bonito, muy decorado, para ver la diferencia y que el niño aprenda que con contaminación hay poca vida y sin contaminación hay mucha vida. Y es que hay muchos más datos que también llaman mucho la atención. Y es que, si no me confundo, creo que se vierten unos 10 millones de toneladas de basura al año en los mares, que sería más o menos un camión de basura al minuto. Efectivamente, al segundo. O sea, es una verdadera burrada. Hay verdaderas islas de plástico en el océano y un mundo no se concibe sin océanos. O sea, la importancia de los océanos en producción de oxígeno, en cambio climático, en diversidad, en alimentación, es vital. Por lo cual es trascendente que la sociedad se ponga las pilas y sepamos vivir en un entorno que sea saludable. Así que bueno chicos, a cuidar los mares y a cuidar los ríos, que al final todo lo que se vierte en los ríos también acaba en el mar.